Hola amigos de CibarTV, nos encontramos en el Horror Fest en la ciudad de Monterrey y acompáñame a tener un día tan espeluznante, a ver que nos encontramos, vámonos ¿Qué vienes de esta pasada? The Logging Jack Pues mira, ¿quién es el fan de Beetlejuice? Somos fans desde niños Mira, yo la verdad no toleraba la película por el personaje este al que estoy ahorita representando y mira, años después disfrazado de él ¿Acaso no lo viste venir? ¿Cómo? ¿Por qué? Me causaba mucha impresión verlo, que se transformara la cara de esta manera y ya ves Yo de Presidente Loki De Chrissy de Stranger Things Y es de Dee Monson de Stranger Things ¿Hicieron ustedes los disfraces o cómo fue? Este disfraz sí lo compré y pues el maquillaje, eso sí lo hice solo ¿Un solito? Sí, así es Yo sí hice la máscara Y la ropa, pues bueno, la ropa es muy casual, entonces nada más tenía ropa igual y ya ¿Y cómo hiciste la máscara? Es de... no voy a decir el secreto Dime tu secreto, Timmy Turner No, mira, es papel aluminio con pegamento blanco y periódico y después la forré con un material de foamy y ya Eso es todo, amigos Te ayudo a mi mamá ¿Y en qué te ayudan? En las plumas, en conseguir el vestuario, en la nariz la hice yo Ahorita que me estaban comentando que entraron a lo que es la experiencia con los actores que vienen a visitarnos, ¿cómo se sintieron? Muy padre, todo muy padre, la verdad Estuvo como... ¿cómo se puede decir? Muy accesible Muy accesible, es que lo padre de Eduardo Franco es que habla español Es que, o sea, ya, él entra, entra así con las, ya, con los ademanes, o sea, iba a ser una maldición, pip, pero se entiende, se entiende, entonces es raza, y aparte es raza es la palabra, es raza, Eduardo Franco está con madre Digo, también este Dylan muy accesible, pero Eduardo Franco hablando español, perfecto, una conferencia muy padre Ya me contaron y andas muy emocionada ¿A quién fuiste a ver? A Jack, Jack Grazer ¿Cómo te sentiste? Hablaste con él, te pudiste tomar fotos Sí, muy emocionada, de hecho, pues, tuve un pequeño meet and greet con él, ya platicamos y todo, ahorita lo vi en la conferencia, de hecho, yo la vez pasada ya había hablado con él, ya me reconoció, me dijo, Aida, y yo, sí, soy yo Se fijó en mí Ya, de que no, pues, con ganas, ya, bien, amigos, amigos más personales Ay, ya, para ir a una cita a cine Cita, pues, no, porque tiene novia Pero, de que ahí, no sé, a jugar bolos, a comer cabrito, ahí ¿Lo vas a invitar a unos buenos tacos? Claro que sí, Tlaquepaque, los mejores tacos de Monterrey, para mí Ay, ajá ¿Alcanzó a no tomarse foto con ellos? Sí Acá, presúmela, presúmela Presúmela, presúmela Confirma y todo Vean, vean el nombre, por favor Yo no lo acabo de, no lo creía Se llama Chayanne O sea, o sea, papá, Chayanne, ¿estás viendo esto? Te encargo mi mamá O sea, nos acabamos de encontrar mis hermanos aquí, ¿eh? De verdad Sí No, no, pero es real Se llama Chayanne ¿Sí te llamas Chayanne? Sí No me digas que tu mamá te lo puso por él Por su papá, por mi papá ¿O es obvio? Creo que es muy obvio que sí No como la película de juego de gemelas, güey Si tu papá es el mío, entonces Somos hermanos, güey Entonces tú y yo somos hermanas ¡Exacto! Holly Somos gemelas ¿Y son muy fan de Stranger Things? Ah, pues sí, yo sí Desde la temporada ¿Creen que si les hago dos preguntitas, se las van a saber? Eh, no lo sé, Rick Yo digo que sí A lo mejor Probablemente Sí Ok, sí Pregúntame, pregúntame ¿En qué ciudad de Indiana suceden los extraños acontecimientos de la serie? Hawkins ¿Bien rápido? ¡Súper rápido! ¡Súper rápido! Hawkins Nah Hawkins Hawkins ¡Sí señor! ¿Cómo se llama la realidad paralela que existe en la serie? Upside Down The Upside Down The Upside Down The Upside Down The Upside Down O sea, en inglés, ¿verdad? O sea, es el Upside Down El Upside Down Upside Down Tráganme, tráganme a Chayanne aquí de una vez a mi papá Vale, me lo merezco, me lo merezco No dejame pensarlo ¡No! Reconóceme papá, reconóceme como tu legítimo hijo No como él No, no, no Lo tengo el nombre Lo tengo el nombre Ay ¿Y él es el papá? Ay no, Dios mío Y última pregunta ¿En qué se basa la tipografía de Stranger Things? Ay, eso sí Madre mía No, está difícil No es como el water Creo que está mi tumba ahí No es como la de... No, no es como la de It, ¿verdad? No Tengo... Esa sí es una pregunta capciosa Porque me la sabía, pero... Es obvio, pero no me la sé A ver ¿En qué? Se basa en unos libros Ah, en los libros De Stephen King ¿Sí? I want you in my room Ay no, man Ay, no... No sé No me la sé Oh, rayos En los títulos de horror de los libros de los 80 de Stephen King I want you in my room Muchas gracias por seguir en esta cápsula más de CyberTV Studio Y ahora sí yo me voy a la casa del terror Y nos vemos el próximo año ¡Feliz Halloween! ¡Bye! ¡Feliz Halloween!